Música Nadie se tiene que enterar Del secreto calle entre tú y yo Una pasión prohibida a su máxima expresión Jugando a dos infieles en cuestiones Del amor considerado el mejor definido Mueve callada y no digas nada Esta noche voy a tenerte en mi cama Y si él te llama, apaga el celular Que cuando te haga mía de él no te vas a acordar Callada y no digas nada Esta noche voy a tenerte en mi cama Y si él te llama, apaga el celular Que cuando te haga mía Ella dice que su novio a ella no la satisface Si la pasa llamándome porque no la complace Quiere que la llene de placeres Que nadie se entere En la cama yo la hago sentirse mía Ella va a mí, retorna sin tonidad El amor me calla, me hizo una puerta No me calla con su cariño, mosquita muerta Mueve calla, tiene cariño de calcuta Su cariño de calcuta Ella callada y no digas nada Esta noche voy a tenerte en mi cama Y si él te llama, apaga el celular Que cuando te haga mía de él no te vas a acordar Y si él te haga mía de él no te vas a acordar Y si él te va a acordar Quiero hacerte mía, solo mía esta noche Mirando la azotella y llenándote de placer Tú y yo haciéndolo hasta en la mano Mírame, 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 si si esa morena De verdad que está muy buena No te estima como avena Gané una serena Y el marido me da pena Porque su mujer parece una perrita sin cadena Normal, yo sé que esa choriza es por chamar Me da igual Me pego tu bota de un criminal Se me pone más sensual Me pongo como animal Yo soy un pimpu, calladero Cuando faquísimo sale Ella mueva a callar En eso es una experta No se calla con su cara En mosquita muerta Mueva a callar Tiene carita calcuta Su traga veinte muertos Y no lo erupia Callada Y no digas nada Esta noche voy a tenerte en mi cama Y si él te llama Apaga el celular Que cuando te haga mía de él no te vas a acordar Callada Y no digas nada Esta noche voy a tenerte en mi cama Y si él te llama Apaga el celular Que cuando te haga mía A mí me gustan tus ojos Y tu forma de ser Tu cuerpo y tu cabello a mí me va a enloquecer Tu forma de besar es algo sensacional Hay falso en el amor Tú eres natural Eres una ficha sensual Cualquiera no la juega Eres especial Tu novio es oficial Y tu marido y provocarte El trato de mi amor En el medio quiero darte Y quiero quitarte la ropa Y hacerte mía Hacerte el sexo de amor cada día También tocarte y amarte, acariciarte Y solamente el sexo es lo que quiero darte Yeah This is the remix Almirante Bust the lion Oscar Meneza Yo soy quien de la letra Esto es señores Este idioma de récord Come on El Dramo Boy Evoluto en Estudios DJ Bean La más alta calidad del cheto Ramada récord Múltiple cantazo Yo almirante Oscar Meneza Exacto Bust the lion The ladies and the ladies Las gales son las gales Ven el delegado ¡Es Soria! No Múltiple ¡Suscríbete al canal!